¿Qué tal gente? Sean bienvenidos a un nuevo capítulo del modo portero con Rafael Manco Y sí gente, nos acaba de llegar una oferta por Boca Juniors La cual la hemos aceptado y ya estamos aquí en Sudamérica Después de nuestro paso por la MLS Así que ya estamos aquí en Boca Juniors Vamos a jugar aquí en Sudamérica en la Liga Argentina Y quién sabe qué puede pasar en esta travesía de Rafael Manco Jugando acá en Sudamérica ¿Quieres saber cómo le irá? Pues quédate en el video que ya empieza el modo portero con Rafael Manco en Boca Juniors Y bien gente, ya lo tenemos aquí a nuestro muchachón Rafael Manco Ahí lo vemos con la camiseta del Boca Juniors Vamos a jugar contra Córdoba Entramos de cambio porque todavía no somos titular indiscutibles aquí en el equipo Ahí lo vemos gente, a Rafael Manco que entra pues por el portero Creo que el portero está con otra camiseta, no sé porque siempre pasa eso en el FIFA Pero bueno gente, ahí tenemos la primera intervención de Rafael Manco Vamos aquí, sigue el Boca Juniors atacando Vamos a ver qué tal le hace ¡Uy! ¡Qué buena triangulación! ¡Epectacular gente! Estábamos perdiendo 1 a 0 Entra Rafael Manco y marca aquí el primer gol, creo que este es Ezequiel Si más no me equivoco Mira ahí el tiki-taka que hace El tiki-taki Y ahí marcó el 1 a 1 Nuestro compañero de equipo A ver aquí, sigue todavía tocando Sigue todavía por acá Vamos, pégale Pégale que estoy preparado No, eso no Ese es escapán comido para Rafael Manco la verdad ¡Qué buena jugada! Pero hoy se lo llevó Vamos a ver qué hace Toque-toque Tiki-taki Vamos a ver ¡Eso! Nada gente Yo creo que debieron patear antes Y no patear ahí en ese momento 3, 2, 1 Se acaba el partido El Boca Juniors empata 1 a 1 Rafael Manco tuvo una atajada muy buena No fue nada difícil Pero ahí estuvo Rafael Manco Defendiendo la portería del Boca Juniors Vamos a ver si sale todo bien Si sale todo correcto Para Rafael Manco ¡Muy bien gente! Aquí está el Boca Juniors ¡Pégale papá! ¡Nada gente! Era de que le pegue desde ahora A ver gente Aquí lo que pasó Vamos a ver Tiene el pase Dale el pase Patea el arco ¡Ahora sí gente! ¡Ahora sí! Eso era lo que necesitábamos El primer gol del partido Llega gracias a un pase filtrado espectacular De nuestro compañero Todavía no me aprendo los nombres Pero prometo hacerlo Ahí viene el delantero Creo que ese es el delantero centro Patea Y el portero ya no puede tener una buena reacción Bueno gente Aquí el Boca Juniors Se acaba de dormir un poco ¡Uy uy uy! ¡Bien el portero ahí! Atento nuestro portero Pues señores La primera oportunidad que tiene el Colón ¡Ojo gente! ¡Qué buen pase! ¡Boooon! Gente ¡Qué golazo que acaba de marcar! ¡Oh! Bueno ahora fue Fernández La vez pasada fue Ramírez El Boca Juniors ya le está ganando al Colón 2 a 0 Buen pase aquí de la víncula Y aquí el 22 Manda el zapatazo El portero prácticamente no puede hacer mucho Y ya el Boca Juniors está ganando 2 a 0 al Colón ¡Ay ay ay! Yo espero que patee este de aquí Pero bueno Yo me saco el balón de encima Porque no quiero problemas Va a sacar el centro Eso es fijo Pero bien la defensa Y... ¡Ay! ¡Ey! ¡Ey! ¿Qué haces portero? ¿Por qué haces eso? Me asusta el portero ¡Uy gente! Viene acá atacando el Colón ¡Ay ay ay! Me quedé dormido Me he quedado dormido acá El partido estaba muy aburrido ¡No! ¡Por Dios! ¡Ay! Este gol me... Me malogra todo lo que había hecho Creo que debí salir a coger Pero ya saben gente Estos centros son muy chetados Mira aquí yo pensé iba a patear No pensé iba a centrar Y aquí me... No salgo mal Salgo mal Es error mío completamente No me gusta No me gusta que me hagan goles de cabeza Porque es algo un poco difícil de atajar Bueno gente Ahora vamos al partido contra el Toronto A ver gente El Toronto tiene otra oportunidad Vamos a ver aquí ¡Ay ay ay! Le sacó con las justas Yo reviento ese balón Que estamos quedando mal parados Ojito aquí con este güey Hay que estar atento Hay que estar atento Bien la defensa Y el partido se termina Ganamos al final 3 a 0 El Toronto no nos pudo marcar No pudo ni siquiera patear al arco Así que... Y bien gente Tenemos animación Porque somos los titulares del equipo Vemos también aquí a varios jugadores Ojo ahí a Rafael Manco Que se va calladito Va ahí suavecito Nomás suavecito Ahí con... Con perfil bajo Perfil bajo siempre de Rafael Manco Lo vemos ahí Y... Estamos gente Estamos ahí Vemos a... A vínculo La gente que nos da la mano Nos dice bien Bienvenido Bienvenido seas brother Muy bien gente Empieza la Liga Profesional de Fútbol de Argentina Sí gente Vamos a debutar en la Liga Argentina Uy gente Se equivocó el Boca Juniors Ay 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 Se equivocó Se equivocó Pero... No le pateó No pateó Hazuma No pateó Muy bien gente Advínculo viene atacando por acá Mete un gran centro Ojito Que golazo Que golazo de Boca Juniors Para meter el primero del partido Qué gran centro La defensa se duerme Y el... El jugador hace un tiro espectacular El once Mira, mira, mira Le pega de volea Espectacular Volea El portero se tira Pero es imposible de llegar ese tiro La verdad Y bueno gente Vamos ganando ya Uno a cero Espectacular Al final gente Se gana el partido Ya acabó el partido Ganamos con ese gol Uno a cero Bueno gente Nuestro primer partido Aquí jugando en la Bombonera Sigue tocando ese equipo Pero vamos a ver Quien le patea al arco Porque hasta ahora Nadie ha pateado Y siguen sin patear al arco Gente Se acabó el primer tiempo Y no he podido atajar Nada hasta ahora Bueno gente A pesar de que el partido Estuvo más aburrido Que no sé qué decir Me acaban de sustituir Pero la verdad Que ni siquiera Me han pateado al arco No sé qué voy a hacer Qué increíble partido Pero bueno Vamos a ver Ojalá Tengo muchas Muy buenas esperanzas De esta liga Bueno gente Ya estamos aquí En el partido Vamos a jugarnos Unos momentos destacados Para agilizar esto Y a ver si tienen ataques Ala Se encerró demasiado ya Pero ojo Que mira Mete el centro Mete el centro Qué buena atajada Del portero Por fin Bueno gente Tiene aquí Advíncula Aparece La oportunidad Saca el pase Pégale al arco No Pégale al arco Eso Luego de la atajada Del portero Al fin Hacemos el gol Advíncula De zurda Buenas señores Eso es lo que queríamos Al menos en momentos Destacados señores Pégale al arco Pégale al arco Así me hagas el gol Uy Ya me había movido mal Pero bueno gente Al final se ganó 2 a 0 Gol de Advíncula Y gol de también De James Jensen Muy bien gente Estamos en la bombonera Este es el último partido Del capítulo Vamos a jugar Contra Huracán Y ojo gente Que ya estamos ganando 1 a 0 Este muchacho parece Bueno bueno Vamos a ver Vas a entrar Y si Bien la defensa Vamos a ver que hace Pero Boca Junior Está bien parado abajo Ese es el detalle Está bien parado abajo Vamos a ver aquí Da el pase Ojito ahí Por favor Va a dar el pase otra vez Ojo ahí Ojo ahí Bien portero Excelente La atajada Y al final Se acaba de ganar El partido Solamente 1 a 0 Con esa atajada De Rafael Manco Confirmamos Que estamos Muy bien En la portería Y bien gente Hasta acá Vamos a dejar El video de hoy La verdad Que Rafael Manco La está haciendo Muy bien En Argentina Hay que nada más Adaptarnos un poco A este nuevo fútbol Porque también Hay mucho Que aprender Aquí Y si te ha gustado El video No te olvides De dejar un like Que eso ayuda muchísimo Así que nos vemos En el próximo capítulo Si eres nuevo En el canal Suscríbete Para más capítulos De Rafael El Manco Yo me despido Conmigo será En el próximo capítulo Con Rafael Manco Adiós gente Chau 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 Chau